Hola, soy Gemma Nierga y hoy hablaremos de un tema que nos preocupa a todos como sociedad. Hoy hablaremos del ciberacoso. Cada día aparecen noticias sobre adolescentes que sufren ciberacoso, bullying en la red, insultos, chantajes. ¿Cómo pueden y podemos protegernos dando un móvil a nuestros jóvenes? ¿Los estamos dejando solos en una ciudad sin ley a las 4 de la madrugada? En este capítulo sabremos si realmente estamos tan desamparados como parece o por lo contrario hay herramientas que puedan ayudar a protegernos. Hoy debemos estar especialmente atentos a los consejos de nuestros expertos, porque a mí también me pasa. A mí también me pasa. La ciberseguridad con Gemma Nierga. Un podcast de CaixaBank. El hecho de compartir nuestras vidas en internet puede significar que amigos, familiares, exparejas, hasta completos desconocidos, sepan más de nosotros de lo que probablemente pensamos lo que nos hace vulnerables a los fisgones e incluso a los ciberacosadores. Todos, nos guste o no, tenemos un yo digital, la información que hay de nosotros en internet. Y esta ya no la podemos controlar tanto como quien controla todos los aspectos de su vida en el mundo físico. Toni Noguera, hola, hola de nuevo. Hola, ¿cómo estamos? Yo estoy listo, preparado para hablar de cómo proteger mi yo digital. Pues yo con ganas de que nos lo expliquéis, porque a veces ya sabes que yo me preocupo. Nos acompaña Selva Orejón. Ella es perito judicial especializada en identidad digital, reputación y ciberinvestigación. Y además es experta en la retirada de contenido en internet. Selva, bienvenida. Muchísimas gracias a vosotros. Antes que nada, quiero empezar por aquí. Todos tenemos una identidad digital, pero ¿qué es exactamente la identidad digital y por qué es tan importante hoy en día? Pues efectivamente la identidad digital es algo que quieras o no quieras, lo hayas pensado o no, lo acabas teniendo. No es solo el rastro que nosotros de manera voluntaria hemos dejado en internet, sino que es también lo que terceros están virtiendo sobre nosotros. Puede ser, por ejemplo, cuando ha habido una filtración y pueda ser cuando ha habido el hackeo de una base de datos y luego ha quedado expuesta. Y entre ellos, pues por ejemplo, nuestros datos que pueden ser de carácter analógico, como podría ser el DNI, el pasaporte. Pueden ser también de tipo social, nuestros usuarios, correos electrónicos, contraseñas y finalmente aquellos datos que son técnicos. Es decir, nuestra IP, qué sistema operativo estamos utilizando, cuál es nuestra ubicación geográfica desde el punto de vista técnico. Y todo esto sumado a lo que además los demás puedan estar opinando o vertiendo sobre nosotros. Claro, ¿alguna vez he oído decir que hay más datos de nosotros en internet, incluso de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos? ¿Esto es cierto? Bueno, depende del nivel de conciencia de cada uno, pero sí, realmente. La mía poca. La mía poca, desde luego, ahora mismo estabas enumerando una serie de datos que no podría ser consciente que todo eso está en la red. Sí, podría ser algo como lo que es visible y lo que es consciente de nosotros y lo que no es consciente y además no es visible. Y por lo tanto, yo creo que primero de todo nos hace falta tener un nivel de conciencia mucho mayor del que ya tenemos sobre todo lo que ha ido ocurriendo desde el primer día que conectamos el router y hacía un sonido extraño y empezamos a decidir nombres de usuarios, correos electrónicos y contraseñas que a día de hoy cabe decir que todavía no se están gestionando bien y lo que a día de hoy seguimos manejando. Y por lo tanto, pues todo ese decalaje y todo ese tiempo que ha pasado ha ido generando una huella y esa huella tiene que ser consciente y controlada por nosotros. Vamos a hacer un ejercicio que os propongo, si os parece, para entender un poco cómo llegamos a compartir ese yo digital y información que a veces ni nosotros somos conscientes. Mencionado es el sistema operativo, la IP, son cosas que preguntas a cualquier persona y no lo conoce, pero las empresas, las instituciones, incluso cualquier persona que esté interesado en ti, pues puede llegar a conocer esa información. El ejercicio es el siguiente, nos ponemos a descargar una aplicación, que es algo que hemos hecho todos en nuestro día a día, varias veces incluso, y vamos a ver qué es lo que pasa cuando descargas esta aplicación. Lo primero que nos pide es una serie de permisos, permisos a diferentes partes de nuestro teléfono que dan información sobre nuestra ubicación, nuestra actividad, pueden ser contactos, incluso la cámara, el micrófono, almacenamiento. Las aplicaciones tienden a pedirte acceso a todos estos sitios. Lo que debemos preguntarnos es, ¿realmente esa aplicación necesita esa información para funcionar? ¿Le queremos dar esos permisos? Una aplicación de linterna, por ejemplo, que lo que hace es emitir una luz, debe saber cuáles son mis contactos, debe conocer esa información. Después, la aplicación, cuando ya la tenemos descargada, muchas veces esos permisos ya se los hemos dado hace mucho tiempo y quizá esa aplicación ya ni la usamos. Deberíamos revisar un poco qué aplicaciones están usando nuestros datos, están recibiendo información de nuestros componentes de teléfono y eso lo podemos hacer desde la configuración de teléfono. Hay un apartado que se llama privacidad y seguridad en todos los teléfonos, ya sean iPhone, Android o incluso en diferentes dispositivos. Repasémoslo. De vez en cuando va bien ir a mirar qué es lo que se encuentra dentro de privacidad y seguridad. Veremos una lista de aplicaciones y esas aplicaciones nos dirán a qué partes del teléfono están accediendo y qué información están ganando. Además, está el tema de los términos y condiciones de las aplicaciones o de cualquier servicio en Internet. Nunca lo leemos, son muchas páginas, pero sí que de vez en cuando estaría bien ver qué es lo que dicen estos términos y condiciones, a quién estamos dando la información, qué partes de nuestro yo digital está accediendo a esa empresa o servicio e incluso con quién comparte esa información, porque muchas veces esa información no se queda con la empresa con la que estamos contratando o usando un servicio, sino que las comparten. Todo eso sin entrar a hablar de lo que hacemos nosotros activamente, que es compartir información en redes sociales, en apps de citas, en apps de compraventa de segunda mano, donde damos demasiado fácilmente partes de este yo digital que deberíamos guardarnos. Yo, Serva, quería preguntarte un poco porque veo que hemos visto que parte de la solución está en nuestras manos, pero claro, hay que desactivar, hay que rechazar, hay que revisar, porque por defecto normalmente esos permisos ya están activados. Es así, ¿no? Bueno, realmente depende de cada aplicación y de cada sistema operativo y de cada país, pero normalmente por por pedir van a pedir siempre todo y luego está en nosotros el que vayamos restringiendo un poco el acceso a esa información. Lo que has dicho es una reflexión que para mí es, vamos, vital y básica y es que nosotros incluso, ¿no? Para utilizar una app de mensajería instantánea ni siquiera le tenemos que dar los contactos. Imagínate qué poco le tenemos que dar a esa aplicación y hay quien comparte continuamente su ubicación. Entonces, sí depende en gran parte de nuestra conciencia, pero también depende mucho de las empresas que están detrás de esas aplicaciones y evidentemente de la legislación vigente. No es lo mismo estar ahora en España con una legislación, con un marco legal claro, que estar en algún país de Latinoamérica en el que la legislación no contempla muchos datos relacionados con la privacidad, con la propia imagen, con derecho al honor, con muchas otras cuestiones, incluso con el propio derecho a la intimidad. Entonces, ahí es muy importante siempre que cada uno sepa dónde está utilizando esas aplicaciones y a qué se le está dando acceso. Es importantísimo. Pero yo, Selva, al oír esto tengo un poco la sensación de control de empresas, marcas que ni conocemos y tienen información sobre nosotros, dónde estamos, con quién, qué compramos, qué dejamos de comprar, cuánto nos gastamos. Una vez leí una frase que creo que relata una gran verdad, que dice antes nuestro teléfono estaba atado a un cable, pero éramos muy libres. Ahora nuestro teléfono ya no tiene hilos, pero estamos más controlados que nunca. Mira, yo te diría que nos dejamos controlar porque nos lo han vendido como un juego. Entonces, tras la gamificación que ha habido, pues se hace todo mucho más fácil de compartir y además creo que en general como sociedad somos mucho más vagos. Entonces, te da vagancia cambiar la contraseña, te da vagancia utilizar un gestor de contraseñas, te da vagancia al desactivar el wifi y el bluetooth cuando marchas por la puerta de tu casa. ¿Deberíamos hacerlo? Sí, por supuesto. ¿Siempre? ¿Al salir de casa? Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es una puerta abierta. Si tú estás compartiendo con cualquier dispositivo el acceso a tu wifi y no está debidamente bien configurado, lo que estás haciendo es mandar un ping, es decir, mandar todo el tiempo una llamada a la acción, ¿no? Como, hey, estoy aquí, hey, estoy aquí. Y además la mayor parte de las personas, incluso con teléfonos corporativos, cosa que me parece aún más grave, tienen el nombre de la persona que es propietaria y cuál es el modelo del dispositivo. Esto para mí es, olvídate, no puede ser así en ningún caso, pero se hace muchas veces. ¿Cuál sería la recomendación principal para prevenir el ciberacoso del que nos damos cuenta? Todos podemos ser víctimas. Sí, yo creo que aquí la reflexión sería con un paso más para atrás. Uno nunca va a poder evitar que traten de abusar de él o que tú vayas por la calle y que alguien te toque sin que tú quieras. Y en internet lo mismo. Otra cosa es cuáles son las medidas preventivas, como por ejemplo tener una higiene digital lo más cuidadosa posible. Entonces tener los ámbitos de actuación lo más limitados. Pues uno sería el ámbito íntimo, el otro sería el personal, el otro sería el social, habría otro que sería una esfera profesional y tenerlo bien aislado. Correos diferentes, usuarios diferentes y en mi caso también teléfonos diferentes, número de teléfonos diferentes. Sobre todo para poder hacer temas de comercio electrónico y siempre tener esas identidades muy aisladas. Porque si van a por una, luego pueden hacer el efecto dominó. Si en cambio tú lo tienes bien aislado, el daño digamos que puede quedar un poco más contenido. Y evidentemente denunciar cuando te está ocurriendo, certificar bien las evidencias y ponerle mucha paciencia porque los juzgados están saturados y los cuerpos policiales también. Vamos a poner ejemplos. Estamos hablando de ciberacoso en general, pero Toni, vamos a concretar un poco más. ¿Qué tipos de ciberacoso son los más habituales? Una de las formas más habituales del ciberacoso es la difamación. Es decir, difundir rumores, mentiras sobre alguien, promover el desprecio a esa persona, enviar o publicar fotografías o vídeos que sean vergonzosos de otra persona para dañar su reputación o sus relaciones sociales. Después está la impersonación. Hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes en su nombre, agresivos o que dañen su reputación, a través de cuentas falsas habitualmente. Después está el catfishing, por ejemplo, que tiene un nombre así divertido pero que no lo es para nada. Busca hacerse pasar por otra persona, real o falsa, pero para conseguir una relación romántica con esa persona o emocional. Cuando la víctima es menor de edad, incluso podemos hablar de grooming, que es otro tipo de catfishing. Busca manipular con la voluntad de abusar sexualmente de ese menor. Después está el ciberstalking, que es un poco lo que hablábamos, ese stalkeo que se dice hoy en día, que es el seguimiento por GPS, un seguimiento obsesivo de la ubicación de una persona con los motivos que tenga un ciberacosador. Y también el espionaje digital, que consiste en instalar spyware, softwares que traqueen la actividad de una persona, incluso sus sensores, micrófonos, cámaras. Hay softwares destinados a saber un poco qué hace una persona detrás de la pantalla. Después está el sexting sin consentimiento, que es un término que conocemos todos. Viene del sex y el texting, que es mantener relaciones virtuales a través de mensajes y que puede tener como consecuencia la sextorsión. Es decir, usar ese contenido que has compartido con alguien que es un ex problemático, con el que tenías una relación que se ha acabado y que ahora lo usa para ciberacosarte. Y finalmente, el outing o doxing, que es básicamente sacar información sobre ti. Documentación que no era pública, de repente la ponen a disponibilidad de cualquier persona y eso se usa mucho en el mundo hacker, pero también puede afectar a cualquier persona del mundo real. Vaya lista, ¿no, Selva? Qué cantidad de tipos de ciberacoso que está claro que nos hace sentirnos más débiles que nunca. Sí, yo creo que... Yo es que soy muy de corriente humanista y entonces, aunque soy muy tecnológica, pero siempre trato de simplificarlo mucho. Hay muchos tipos de comportamientos que, digamos, que jurídicamente estarían más en el ámbito del derecho al honor, que sería cuando muy bien estaba enumerando el compañero, pues que hay diferentes tipos de ataques contra el honor de una persona. También hay otros que tratan de sacar beneficio económico, porque para que se dé extorsión siempre tiene que haber una solicitud de algo a cambio. También hay algunos que son simplemente por coacción, que también estarían por el ámbito penal. Y luego hay algunos que son muy curiosos, porque yo creo que no son ni siquiera conscientes el que está agrediendo a la otra persona de que eso está tipificado. Esto ocurre mucho. ¿Por ejemplo? Bueno, pues muchas veces en el ámbito, por ejemplo, de las personas que son menores de edad, a las cuales les vamos a formar, el comportamiento que están teniendo para poder obtener información del otro no saben que pueden estar vulnerando su derecho a la intimidad. Pues como, por ejemplo, cuando la persona deja su dispositivo, que igual no lo deja bloqueado, marcha al baño y entonces quieren saber si se están escribiendo con otra persona y están invadiendo su intimidad y además están accediendo de manera no consentida a sus dispositivos y a su sistema operativo. Entonces ahí yo creo que, de nuevo, falta mucha conciencia, pero lo que más me preocupa es por qué humanamente nos estamos comportando así. Porque tenemos que ejercer todo el tiempo el control sobre el otro en nuestro beneficio. Y eso es lo más humano del mundo. Sí, pero ante esta amplia lista, Selva, yo me estaba preguntando que lo importante es saber qué vías de protección tenemos, qué nos ofrecen las apps, las plataformas, ante un caso de ciberacoso. ¿Las plataformas se han ido posicionando para protegernos o todavía queda mucho trabajo por hacer? Me estás tocando un callo, pero bueno. Lo he notado por su sonrisa. Desde mi punto de vista queda tanto por hacer y no, no estamos dando respuesta ni en tiempo ni en forma a lo que se debería de hacer. Podemos ir viendo cómo algo que es transversal es la propia plataforma en sí. Otra cosa es cuando tú lo denuncies a tu cuerpo policial por la zona que te toque, cómo va a ejecutar esa denuncia y, por otro lado, cómo se va a poner en contacto con la plataforma. Pero hay que pensar que estamos utilizando y estamos dejando que estén en nuestros países plataformas que no tienen acuerdo internacional con nuestro país. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que si yo ahora, por ejemplo, no quiero decir nombres de algunas, pero bueno, utilizo una plataforma de mensajería instantánea que no tiene acuerdo internacional con mi país y me están acosando, suerte en la vida. Porque no vamos a poder conseguir demasiado judicialmente. Acabo de volver de Colombia y allí están en una situación, estábamos reunidos con muchos profesionales de México, de Perú, de Honduras, de muchos otros países y si nosotros estamos en una situación crítica, lo que ellos tienen allí es infinidamente peor porque no está ni siquiera contemplado en su código penal. Con lo cual, bueno, ¿estamos mucho mejor que hace unos años? Sí. Sí. ¿Estamos peor que algunos otros países? Sí. Pero España es un ejemplo de cómo estamos echando adelante desde el punto de vista de la ciberdelincuencia. Toni, consejos. Si nos encontramos ante un caso de ciberacoso, ¿qué hacemos? Suerte en la vida, primer consejo. Me ha gustado mucho, pero hay muchas herramientas que ofrecen, o algunas herramientas que seguro que no son suficientes, pero que ofrecen las redes sociales que usamos más habitualmente. Instagram, TikTok, Meta, X, antes Twitter, pues tienen sus centros de ayuda, tienen artículos de consejo, tienen herramientas para denunciar comportamientos inadecuados de otros usuarios que nos afecte a nosotros directamente o a otros que estemos viendo que están atacando a un sector de la población o que sea. Puedes denunciar contenido, puedes denunciar comentarios o mensajes directos que te envían a ti. No iremos a ver todas las plataformas, pero, por ejemplo, vamos a ver qué ofrece WhatsApp, que es la aplicación de chat más utilizada del mundo y permite bloquear a ciertos contactos que sean especialmente molestos o te estén acosando, los puedes bloquear para dejar de recibir sus mensajes, sus notas de voz, llamadas y actualizaciones de estado. Todo eso desaparecería. También puedes denunciar contenido problemático. Estás en un grupo y de repente alguien comparte algo que tú ves que eso no debería estar ahí, lo puedes denunciar y al hacerlo lo que hace WhatsApp es recibir los últimos cinco mensajes de ese contacto o grupo sin notificar a esa persona denunciada. O sea, tú tienes un anonimato ahí, una protección. Pero se rompe ese cifrado que hay normalmente en los contenidos de WhatsApp para que WhatsApp pueda controlar, ver qué es lo que decía ese contenido y valorar. Ahí hay un grupo de personas responsables de evaluar ese contenido. Y también recordad que es importantísimo lo que nos decía Selva, hacer peritaje, hacer capturas de pantalla de esos mensajes para que si se borren, pues que tengas una copia de lo que se envió. También podemos bloquear a usuarios de otra manera, por ejemplo, en el mismo teléfono para dejar de recibir llamadas o mensajes de personas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, en un iPhone vamos a abrir la aplicación de teléfono y ahí pulsamos en recientes, las últimas llamadas, identificamos el número que no queremos que nos vuelva a llamar y vamos a la derecha y hay un puntito, un ahí, que nos permite descubrir qué son las opciones para bloquear ese teléfono. Y en un Android tenéis que pulsar simplemente en el número de teléfono que queremos bloquear, desplazamos hasta la parte inferior y ahí también pulsaremos a bloquear ese número para dejar de recibir ninguna interacción. Y también podemos hacer lo mismo para bloquear SMS en cualquier teléfono. Accedemos al mensaje de texto, buscamos opciones de información y ahí siempre hay una opción de bloquear. Son pequeñas ayudas, pequeñas herramientas que nos ofrecen para intentar. Claro, pequeñas herramientas para bloquear o para denunciarlo mediante las mismas aplicaciones. Pero Selva, ¿en general es delito el ciberacoso? Sí, claro. Totalmente. El acoso es un delito que además para que sea delito tiene que ser reiterado en el tiempo. Es decir, no es lo mismo que alguien te mande un mensaje que sea molesto, que ahí tendríamos que ver cuál es la naturaleza de ese contenido y se podría ver si el propio contenido en sí, por ejemplo, contiene amenazas o coacciones, pero si además de eso se está, digamos que reiterando en el tiempo, ya existiría el delito de acoso que además se le puede sumar, por ejemplo, un delito de calumnias o un delito contra la intimidad. Pero es muy importante que eso se sepa valorar. Antes, Selva, cuando nos hablabas del caso de Colombia, nos decías aquí hemos avanzado a nivel político, a nivel legal. Es evidente que hemos ido aprendiendo en estos últimos años. Queda trabajo por hacer, queda mucho trabajo por hacer. Pero nosotros, a nivel particular, ¿somos conscientes de los peligros? ¿Somos cada vez más conscientes? Yo creo que de a poco hemos ido ganando algo de conciencia porque cada vez se está visibilizando más los casos. Se han hecho ya varios reportajes, hay bastantes documentales que están explicando incluso la sensación de desamparo que han sentido muchas personas que han sufrido ese tipo de casos, incluso algunas de ellas, y a mí se me pone la piel de gallina cada vez que me acuerdo. En el despacho hemos tenido casos en los que, bueno, ocho casos de suicidio que han sido como consecuencia de situaciones de acoso a través de las redes. ¿Y por qué? Porque muchas veces no se responde en tiempo y en forma o porque la persona se ha visto sobrepasada, no ha sentido que estaba en un círculo de confianza y seguridad, no lo ha podido compartir y lamentablemente no lo ha podido sostener y se ha acabado suicidando. Creo que somos más conscientes, se ha abierto el debate social, tenemos que seguir trabajando mucho de manera conjunta en que cuando una persona está teniendo algún tipo de cambio de comportamiento o incluso se ha pasado una época muy, muy, muy triste y de repente está teniendo un subidón, cuidado porque muchas veces también es el signo de que algo está ocurriendo. Y en eso sí que están trabajando de manera preventiva las herramientas sociales. Y educación digital en las escuelas, Selva, ¿verdad? Eso es importantísimo. Se está ofreciendo, debería empezar a ofrecerse en las escuelas fuera de ellas, educación digital. Para mí tiene que ir de la mano digital y psicológica. Nosotros cuando vamos a los colegios siempre vamos con compañeros que son psicólogos que normalmente son de dos diferentes, ¿no? Uno que va más en una corriente humanista y el otro que va más en una corriente de, digamos, serían más conductistas, que van más a qué herramientas y nuestra parte digital, ¿no? Y yo creo que ese conjunto es el que vale. Porque si solo vas a lo digital y no sabes desde dónde está actuando esa persona con una agresión o desde dónde lo está recibiendo la otra persona, te quedas muy cojo y te quedas solo en la superficie. Hay que ir a ver por qué esa persona está actuando así y por qué esta otra persona lo está sufriendo. Esto es una tarea de todos, ¿eh? Poco a poco detectarlo, prevenirlo, erradicar el ciberacoso. Desde luego me estoy dando cuenta que nos lo tenemos que tomar muy en serio. Mucho, mucho. Pues, Toni, venga, para terminar vamos a dar consejos generales que todos podemos activar para evitar ser víctimas del ciberacoso. Exacto, porque vemos que tiene a veces consecuencias lamentables. La mejor prevención, como siempre, de un ciberacoso es el control de la información personal que publicamos en Internet, toda esa parte de nuestro yo digital que exponemos. Compartir demasiada información puede hacernos vulnerables, no solo ante los acosadores, sino también a los ciberdelincuentes, a los ataques de phishing, a los ataques de smishing, a todas las amenazas que usan eso que conocemos como ingeniería social, que usan información que saben de nosotros en nuestra contra. No debemos dar información nuestra personal a cualquiera, ni tampoco hacerlo en aplicaciones donde nos sentimos que hay un poco de confianza. Antes mencionábamos las aplicaciones de citas, aplicaciones de compra-venda de objetos, donde tenemos una conversación que parece normal con una persona y les damos información de más. Esa información puede afectarnos también si buscamos trabajo más adelante, si exponemos nuestra vida social en las redes sociales, pues quizá nuestra reputación la estamos dañando nosotros mismos, lo que colgamos nosotros en cualquier sitio. Y hay que tener especial cuidado con eso, lo que hacemos proactivamente. Después los peligros no son menores, es algo que estamos viendo, así que siempre hay que seguir las mejores prácticas de seguridad y privacidad. Por ejemplo, el concepto de higiene digital, que antes lo he mencionado, es muy interesante y no solo significa mantenerse alejado de las redes Wi-Fi que no conocemos y que siempre nos dicen no las uséis para poner información financiera, datos personales, o vigilar a qué enlaces accedemos, sino también cerrar sesiones. Todas esas sesiones que hemos abierto debemos desconectarlas, eliminar aplicaciones que ya no usemos, revisar los permisos que hemos dado y que ya no estamos usando. También reconocer que la privacidad no se da, sino que tenemos que ganárnosla. Y eso es una tendencia que tiene todo Internet, capturar el máximo de datos posibles sobre nuestra actividad. Constantemente nos están pidiendo información de nosotros. Pues es crucial que nosotros configuremos todas las herramientas de privacidad que podemos en todas las aplicaciones, en todos los servicios. Vamos a ver qué opciones tengo de privacidad y voy a activarlas, voy a usarlas. También usar herramientas tecnológicas, porque aparte de las aplicaciones y servicios que quieren capturar lo máximo de nosotros, también hay algunas herramientas que nos pueden ayudar o hay navegadores, buscadores que nos pueden proteger mejor nuestra privacidad o nos reclaman menos datos personales. Y hay que optar por esas aplicaciones. Y también, y muy importante, comprobar lo que hay publicado sobre nosotros ya en Internet. Contamos con el Reglamento General de Protección de Datos, que tiene muchas herramientas, pero si vemos algo que no nos gusta, podemos denunciarlo. Por lo pronto, también podemos pedir a Google que lo retire. Hay herramientas internas en esos grandes buscadores o data brokers que pueden ayudarnos a eliminar esa información. Y también saber un poco cómo utilizan nuestros datos, leer un poco términos y condiciones, qué se hace con esta información, cómo la puedo eliminar, cómo la puedo borrar y recordar que hay empresas que ganan dinero con ello y hay intereses y, por tanto, hay que estar un poco más alerta. ¿Algo a añadir? Yo añadiría dos cosas. Uno es, en todos aquellos servicios que se permita, hay que activar el doble factor de verificación. Es básico, desde la aplicación de mensajería instantánea hasta cualquiera de las otras que utilicemos. Y también añadiría que sería bastante interesante que empezasen ya algunas de las teleoperadoras, por ejemplo, a trabajar en el anti-spoofing, es decir, en la anti-llamada o anti-SMS que esté siendo suplantado, porque está habiendo un aumento de estafas increíbles a través de justamente spoofing, en el que te están haciendo ver que llaman desde un teléfono que es real y, por otro lado, no solo llamadas, sino también SMS. Y esto ya, vamos, no tarde, tardísimo en la cantidad de estafas que hay. Y podemos añadírselo a que nadie que nos esté escuchando crea esto no va conmigo, porque todos estamos en el mismo bombo. Sin querer alarmar, todos estamos en el mismo bombo. A mí también me pasa. Exactamente. Pues terminamos, como siempre, con un resumen de los principales consejos que hemos aprendido en este capítulo. Primero, el consejo más básico y, a la vez, más importante, no colgar nada en Internet que no queramos que circule. Si está en la red, ya no está en nuestras manos. Segundo, fijaos en los permisos que damos a las aplicaciones que nos descargamos. ¿A qué información tienen acceso las apps que ya tenemos instaladas? Dediquemos dos minutos a mirarlo y repetimos. Deberíamos poner más atención a la letra pequeña, aunque sea de vez en cuando. Tercero, el ciberacoso puede incluir varias formas de comportamiento como el envío de mensajes amenazantes, la publicación de información personal sin consentimiento, la suplantación de identidad, el acoso constante en plataformas digitales, entre otros. Cuarto, todas las aplicaciones y servicios en línea, como las redes sociales, tienen herramientas para denunciar contenidos relacionados con el ciberacoso. Están obligados a moderar y asegurar un ambiente sano en sus comunidades. Siempre ayuda a saber qué herramientas ofrecen por si queremos usarlas. Y quinto, importante, nuestro yo digital está protegido. Nuestros datos personales son nuestros para siempre. Aunque alguien ya los tenga, podemos reclamarlos, rectificarlos, pedir que los borren completamente en cualquier momento. Tony, ¿algún consejo más? Un apunte, simplemente si me permitís, porque yo sé que soy consciente que toda esa información que damos en este tipo de podcast puede llegar a marear a la gente que nos escucha, puede abrumar, incluso paralizar. Dices, hay tantas cosas que no puedo hacer nada, no hago nada. Hay que intentar luchar contra esta sensación. Yo creo que la educación es el primer paso, lo hemos estado comentando con Selva. Es necesario conocer, entender, todo lo que podamos y cuantas más veces mejor. Y no solo a los jóvenes y a los niños, que debemos darles un espacio que se sientan seguros para compartir dudas y poder hablar con ellos, sino también los adultos. Nosotros estamos también muy detrás en muchos de esos conocimientos. Aunque nos cueste intentar escuchar lo máximo posible. Y una última recomendación, si pueden, vuelvan a escuchar este podcast, que se vuelvan a escuchar lo que decíamos con Selva desde el inicio y que escuchen de nuevo. Y cuanto más sepan, más protegidos estarán. Sí, sí. Eso es verdad. Muchas gracias a los dos, Tony, como siempre. Selva, gracias de verdad por los consejos que nos has dado. Y nos vemos en el próximo capítulo. A mí también me pasa. A mí también me pasa. La ciberseguridad con Gemma Nierga. Un podcast de CaixaBank.